DOLOR Y CORAJE DOLOR Y CORAJE Al respecto, el diablo, como le conocen todos, vicepresidente del Motoclub Espíritu Blanco y miembro activo de la mesa directiva de la agrupación de motociclistas solidarios lanzó el llamado a la sociedad en general a erradicar este tipo de acciones fomentando la educación vial y el respeto no solo a los motociclistas sino también a ciclistas y peatones. Street Homicide. Hermanos que el pasado fin de semana sufrieron la pérdida de uno de sus integrantes por el accidente sucedido en la carretera federal. Y es mi deseo manifestar el dolor y el coraje por el cual estamos pasando, ya que las autoridades hasta el día de hoy determinaron la responsabilidad de los involucrados. La lentitud del proceso pareciera una lucha de poderes, una alta demostración de insensibilidad y hasta desobligación por parte de otros, como lo es la aseguradora, que insisto, hasta el día de hoy intervino, siendo que hay o había una vida en juego. Espero que pronto logremos erradicar este tipo de acciones. Yo como representante de la agrupación de motociclistas solidarios buscaré fomentar más la educación vial y tratar de comprometer más a mis hermanos para que exista una cultura vial más eficaz. Aunque sí es tarea de todos, ya que no solo los automovilistas o los motociclistas somos afectados. Los ciclistas y los peatones debemos participar y educarnos. No podemos dejarle toda la responsabilidad de las autoridades. Por el momento solo me queda invitar a los motociclistas responsables para que se unan a la agrupación, ya que como muchos lograron darse cuenta, los motociclistas estamos más unidos que nunca. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.